Las autoridades de Puerto Plata reportaron que en los barrios de Aguas Negras y Playa Oeste fueron desplazadas más de 100 familias, ya que sus viviendas corrían peligro de inundaciones, ráfagas de viento y por las fuertes olas del mar. Toda la parte este de Puerto Plata empezamos por Aguas Negras, El Javillar, Playa Oeste, incluyendo algunas áreas que tenemos vulnerables que no están a la orilla de la playa, pero que debido a la lluvia y la saturación de suelo, pues empieza el proceso de deslizamiento de terreno. Estamos recogiendo los árboles y cualquier desperdicio que pueda haber en las vías públicas. Además, estamos contribuyendo con lo que es la policía municipal. En el centro de Puerto Plata, en la comunidad de Cristo Rey, una cañada tapada provocó que se inundaran 13 viviendas. Bueno, hasta ahora son 13, hasta ahora, y probablemente haya más, porque ya ustedes saben, las lluvias van a seguir incrementándose. Todo eso trato que usted vio allí, esos son los míos que los sacamos de ahí. Queremos que el ayuntamiento, no sé quién sea, que venga a ponernos coto a eso. Usted ve que no... ¿Usted me entiende? Hizo un trabajo de unos aviones y le tapó por donde corre la cañada, no tiene declive, la agua no sale. Mientras, los fuertes oleajes registrados en la madrugada de este martes provocaron la destrucción de 10 viviendas en la comunidad de Playa Oeste. Me explotó la zapata de ese lado y todavía ahí está llena de agua. ¿No? ¿Estaban fuertes? ¿Estaban altas las olas? Estaban altas, estaban casi, casi, casi a 10 pies. Y específicamente el mar, anoche, destruyó prácticamente unas 10 casas, que ellos lo han perdido todo. Perdieron la estufa, su casa, la estructura. En esta zona, una fundación de religiosos extranjeros construyó 6 viviendas y luego de este desastre, anunció la construcción de 6 viviendas más para las personas que quedaron en la calle. Ellos han venido haciendo un trabajo especial, construyendo casas para esta comunidad y haciendo posible que en nuestras comunidades, las familias puedan tener una tranquilidad cuando llueve, porque las casas están construyendo bien altas. Help change, change what's going on here. Él es Cole, es Benjamín y él es de un grupo de Axole. Él está viniendo aquí a la comunidad con grupos que, junto de otras instituciones, ayudan a estas personas que están necesitadas. Él está muy feliz de estar aquí y de poder ayudar porque él ve la necesidad que hay en la comunidad. Decenas de curiosos se conglomeraron en la puntilla del malecón de esta ciudad para observar el furioso oleaje prevaleciente como consecuencia del paso del huracán Irene frente al litoral norte. Desde Puerto Plata, José Adriano Rodríguez, CDN.